Un cordial saludo, hoy es domingo 11 de agosto del 2024, les habla el meteorólogo Rubén García. A la hora de grabar este video son las 6 de la tarde, hora local en el noreste del Caribe, en donde estamos muy atentos al recién designado potencial ciclón número 5 de la temporada. Para los que no conocen este término, esto es una designación que da al Centro Nacional de Huracanes a disturbios que todavía no son un ciclón tropical, pero que se proyecta que pronto se convertirán en una depresión tropical y amenazan a zona de tierra. Así que en este caso, el Inves 98L fue designado como el potencial ciclón tropical número 5 y esto da paso a que se puedan emitir algunas vigilancias de tormenta tropical para el norte de las Antillas Menores. Es importante que los residentes del norte de las Antillas Menores, las Islas Vírgenes y Puerto Rico continúen muy atentos a la evolución de la futura tormenta tropical Ernesto y aunque ya tenemos el primer pronóstico del Centro Nacional de Huracanes con una trayectoria sobre el norte de las Antillas Menores y las Islas Vírgenes, todavía queda algo de incertidumbre en cuán cerca o lejos podría pasar de la isla de Puerto Rico. Esta incertidumbre es totalmente normal en sistemas que están en proceso de desarrollo debido a que todavía no sabemos exactamente en dónde se consolidará el centro de circulación y aunque el escenario más probable es que esté pasando justo al noreste de Puerto Rico, todavía existen algunos escenarios que podrían traer a este futuro ciclón más cerca de la isla. Eso es precisamente lo que nos muestra la corrida más reciente del modelo GFS que estaré discutiendo más adelante en este video. Vean el pronóstico oficial del Centro Nacional de Huracanes en donde se proyecta que ya durante horas de la madrugada del martes vamos a tener a la tormenta tropical Ernesto justo al este del Arco de las Antillas Menores y durante la mañana del martes se proyecta que el sistema comenzará a tomar un giro más hacia el noroeste lo cual llevaría al centro de circulación cruzando sobre las Islas Vírgenes durante la madrugada del miércoles y pasando muy cerca justo al este y noreste de Puerto Rico. Se proyecta que cuando pase sobre las Islas Vírgenes y cerca o sobre de Puerto Rico será una tormenta tropical fuerte o huracán de categoría 1 y a mediano y largo plazo debe de mantener una trayectoria hacia el norte lo cual representaría amenaza para la isla de Bermuda a largo plazo. Sin embargo vean que en el primer boletín del Centro Nacional de Huracanes las islas en el norte de las Antillas Menores, Puerto Rico y las Islas Vírgenes están dentro del cono de incertidumbre por lo cual es importante que todos nos preparemos al menos para los efectos de una tormenta tropical. Para nuestros seguidores en República Dominicana al momento están fuera del cono de incertidumbre así que las tendencias han sido muy favorables para ustedes y por el momento no se esperan efectos directos afectando a República Dominicana. Vamos a acercarnos un poco para visualizar en dónde se han emitido las vigilancias de tormenta tropical. Esto incluye a las Islas de Anguila, San Bartolomé, San Cristóbal y Nieves, Montserrat, Antigua Barbuda y Guadalupe. Se proyecta que la futura tormenta tropical Ernesto estará cruzando por la región durante horas de la tarde del martes y luego sobre las Islas Vírgenes Británicas y Americanas durante la madrugada del miércoles con vientos máximos sostenidos de 65 millas por hora. Es muy probable que durante las próximas 24 horas esta vigilancia de tormenta tropical sea modificado a un aviso de tormenta tropical y el Centro Nacional de Huracanes indica que posiblemente se estén emitiendo otras vigilancias de tormenta tropical durante la noche de hoy o la mañana del lunes. En general el pronóstico del Centro Nacional de Huracanes se parece mucho a las proyecciones de los modelos globales. Vean que todos coinciden en que durante las próximas 36 horas el potencial ciclón tropical mantendrá una trayectoria mayormente hacia el oeste, pero desde la mañana del martes debe de comenzar a tomar un giro más hacia el noroeste cruzando sobre el norte de las Antillas Menores y las Islas Vírgenes. Pueden ver que hay buen consenso en trayectorias con excepción del modelo GFS que tiene una trayectoria mucho más cerca de Puerto Rico y esto fue la corrida del mediodía en la de la tarde de hoy tiene una trayectoria pasando justo al sur o sobre la isla de Puerto Rico como les mostraré más adelante. Sin embargo si el consenso es que esté pasando justo al noreste de Puerto Rico, pero hasta que no tengamos un centro definido algunos cambios en trayectoria pueden suceder durante los próximos días. En términos de intensidad también tenemos buen consenso en que continuará fortaleciéndose gradualmente y cuando pase sobre las Antillas Menores y las Islas Vírgenes debe de ser una tormenta tropical fuerte o quizás un huracán de categoría 1. Ahora veamos la última proyección del modelo GFS que acaba de salir hace algunos minutos. En esta proyección el modelo GFS tiene un cambio significativo debido a que tiene una trayectoria más hacia el sur y lo que nos muestra el modelo GFS es que al parecer dos áreas de vorticidad máxima continuarán interaccionando durante los próximos días a medida que la onda tropical se mueve hacia el oeste y aunque la gran mayoría de los modelos proyecta que la vorticidad que se encuentra más al este será la que terminará dominando y por ende teniendo una trayectoria más hacia la derecha, en algunas ocasiones el modelo GFS nos muestra que quizás el área de vorticidad que se encuentra más al oeste se puede consolidar y si sucede este escenario menos probable podría tener una trayectoria mucho más cerca de Puerto Rico. Eso es precisamente lo que nos muestra en la última corrida, vean aquí durante horas de la madrugada del martes tiene a la tormenta tropical Ernesto cruzando sobre el arco de las Antillas Menores y mientras tiene dos áreas de vorticidad máxima compitiendo, al final la que se encuentra más hacia el sur termina dominando por lo cual el modelo GFS cruza a este futuro ciclón tropical sobre Puerto Rico. Además bajo este escenario que vuelvo y repito es poco probable también pasaría más cerca de República Dominicana, ya a mediano y a largo plazo mantendría una trayectoria dirigiéndose hacia el norte amenazando a la isla de Bermuda. Algo que también les quería comentar es que esta proyección del modelo GFS hay que tener mucho cuidado en tomarla en serio debido a que el modelo ha sido bastante inconsistente durante las últimas corridas a diferencia del modelo europeo que tiene un escenario más probable y con pocos cambios durante las últimas corridas. Vean que el modelo europeo proyecta que se desarrollará una tormenta tropical justo al este de las Antillas Menores y moviéndose sobre la región durante la mañana del martes para luego cruzar sobre las Islas Vírgenes y a unas 50 millas al noreste de Puerto Rico durante horas de la noche del martes y la madrugada del miércoles. Luego a mediano y largo plazo manteniendo una trayectoria hacia el norte acercándose a la isla de Bermuda durante el próximo fin de semana. Así que pueden ver que la proyección del modelo europeo coincide muy bien con las proyecciones de los demás modelos y más importante con el pronóstico del Centro Nacional de Huracanes, así que los responsables pensar que estaría pasando justo al noreste de Puerto Rico, sin embargo recuerden que estamos dentro del cono de incertidumbre y el escenario que nos muestra la última corrida del modelo GFS no se puede descartar al momento por lo cual les pido que en Puerto Rico continuemos atentos a la evolución de este futuro ciclón tropical. De hecho algo interesante es que el modelo alemán también tiene una trayectoria más hacia el sur cruzando sobre Puerto Rico durante horas de la madrugada del miércoles, más sin embargo el conjunto de miembros del modelo europeo en su gran mayoría tienen esa trayectoria sobre el norte de las Antillas Menores y las Islas Vírgenes y pocos de ellos lo traen hacia Puerto Rico. Sin embargo nuevamente vean el cono de incertidumbre que se extiende desde las Antillas Menores hasta Puerto Rico y es por esto que debemos de continuar atentos a su evolución. Así que definitivamente la tarde de hoy tenemos poco consenso entre los dos mejores modelos globales, pero recuerden que el pronóstico oficial del Centro Nacional de Huracanes suele ser el más preciso y el cual al momento es el escenario más probable. Vamos entonces a hablar de los efectos que se anticipan si se mantiene el pronóstico del Centro Nacional de Huracanes, pero antes quería invitarles a que se suscriban a mi canal para que no se pierdan ninguno de los videos durante esta cobertura especial, vayan a la parte de abajo del video al botón rojo que dice suscríbete, dele clic y luego dele clic a la campana para que les lleguen notificaciones de cuando grabo nuevos videos. Veamos primero la proyección de ráfagas de viento según el modelo europeo. Vean que entre el martes hasta el jueves algunos vientos de fuerza de tormenta tropical deben de estar afectando a las islas del norte de las Antillas Menores, las Islas Vírgenes y quizás a la mitad este de Puerto Rico, es por esto que quizás están emitiendo una vigilancia de tormenta tropical durante la noche de hoy para las Islas Vírgenes y Puerto Rico. Los vientos de huracán al momento parece ser que quedarán hacia el norte de Puerto Rico a menos de que suceda algún cambio en trayectoria como nos muestra el modelo GFS. Y más que el viento nos preocupa los acumulados de lluvias máximos que se anticipan durante los próximos 4 a 5 días. Vean que se está proyectando que para el norte de las Antillas Menores entre 100 a 150 milímetros, al igual que para las Islas Vírgenes y para sectores del sur y este de Puerto Rico entre 6 a 8 pulgadas, con algunas regiones en donde pueden caer sobre 8 pulgadas de lluvia acumulada. Esta lluvia podría causar inundaciones importantes a través del noreste del Caribe. Sin embargo, y como se muestra en esta gráfica, existe alta incertidumbre en donde caerían los acumulados máximos de lluvia, pero si el futuro ciclón tropical mantiene la proyección del modelo europeo, los acumulados de lluvia estarán entre 2 hasta 6 pulgadas de lluvia desde la isla de Guadalupe hasta las Islas Vírgenes y sobre sectores del este de Puerto Rico. Bueno, pues eso es todo por la actualización de este pronóstico. Por favor, continúen atentos. Mañana temprano en la mañana les grabaré un nuevo video para monitorear cualquier cambio que surja en las proyecciones como la que tuvimos en la tarde de hoy con el modelo GFS. Así que les pido mucha paciencia por los cambios que han surgido en las proyecciones durante los últimos días. Sin embargo, ya mañana varios aviones caso huracanes estarán investigando la zona y con los datos recopilados tendremos una mejor proyección de su futura trayectoria e intensidad. Me despido por el momento, será entonces hasta el próximo video. Gracias. 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 Gracias.